¿Qué es la figura del agente inmobiliario? ¿Qué es la figura del agente inmobiliario? Es usted una de las personas que ha cumplido los sueños de muchísimas personas con mucho dinero, que me imagino que tienen unos sueños muy sofisticados. Dígame, por curiosidad, ¿cuál ha sido su caso más difícil? Ah, el más difícil. ¿Qué es la figura del agente inmobiliario? De hecho, lo único que quieren es comunicar lo que necesitan realmente. Dígame, ustedes ya están en Europa, su empresa está en Europa y ahora se interesan por España. Estamos en una situación muy comprometida los españoles. ¿Por qué se interesa ahora mismo por el mercado español o por las propiedades españolas? Muy buena pregunta. Sí, quizá. Ha habido una situación de recesión, pero yo creo que estáis ya fuera del peligro. So, we want to be there to celebrate with you. ¿Sabe usted? Betty, lleva el gobierno varias semanas diciéndonos que estamos saliendo ya de esta. Quizás que nos lo diga una americana con visión estratégica como usted sea muchísimo más creíble. De verdad que la visión estratégica es mucho más credible que los políticos. Muchas gracias por esa confianza. Me aprecio eso. ¿Cómo no puede ser? Es un país maravilloso. Es tan romántico. Es un país fantástico para vivir. Un país fantástico para venir de vacaciones. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué el mundo no tiene que venir hacia España? De verdad que nos ven como un país romántico. Yo pensaba que eso era más italiano. Yo tenía que ir a la iglesia como un lugar romántico. Yo pensaba que era solo Italia. Oh, my, no. No. My, my. Estaba en la Costa Brava ayer. No, ayer estaba en la Costa Brava. Y es fantástico. Con los canales detrás de la casa, la playa adelante. Fantástico. Y las masías que están por camino. Yo tenía ganas, sencillamente, de pararme en cada sitio. Hablemos de su estrategia de negocio. Porque lo decíamos antes, es usted un auténtico icono en el negocio inmobiliario. Usted habla de globalidad. Cuando habla de estrategia de negocio inmobiliario, habla de globalidad. Y habla de conectar a personas de diferentes sitios del mundo que tengan los mismos intereses. Eso requiere unas estructuras de trabajo muy sofisticadas. Business structures that are quite sophisticated, isn't it? Well, I do think that the previews marketplace, the previews in the properties and the top 10% of all the price zones in an area deserve particular marketing. Previews property deserve previews marketing. Requieren un marketing premium, exacto. Un marketing premium. Por lo tanto, estamos muy interesados en que la luz brille de forma en las propiedades que nuestros vendedores quieren vender. ¿Cómo se aplica el marketing a la estrategia de venta inmobiliaria? Porque esto es muy nuevo. Por lo menos aquí, en Europa. Ok, so, we use print media. We have a beautiful magazine. All color, beautiful paper, beautiful covers, very well photographed. It's very important to spend marketing money on the look of things. Because you want everything to be in its best light. And so, we use print, we use the internet, but always with precision in illuminating the beauty of the properties. Tengo entendido que tienen ustedes un premio a la mejor web, el mejor diseño web. ¿Por qué este premio? Oh, thank you for knowing that. You're absolutely right. And really, a lot of it is the photography that we require to be submitted. But it's also the mechanism of shine a light on the... If a consumer clicks on the property and it's in black and white, like the romance of yesteryear, it immediately turns to color. So, it's like a little bit of magic. It's pretty. And then we have many countries, many languages, and many currencies. So, a seller can, or a buyer, a potential buyer, can look at any property. If he is, for instance, in Spain, but he only speaks... He can click on the Italian language and look at a property in California while he sits in Spain in the middle of the night. Califlormia, si está en España, en mitad de la noche. Dígame, porque creo que está usted también muy interesada en las propiedades de autor. Cuando hablamos de propiedades de autor aquí en Europa, hablamos de firmadas por un arquitecto importante, por un decorador de lujo, simplemente que tengan una arquitectura diferente y especial. Creo que anda usted a la casa de este tipo de producto, ¿no? Oh, you're absolutely right. Sí, sí, por supuesto. There's such pride in architecture, and sellers who invest in architectural properties expect a premium price because of the architectural elements of the property. There is a difference in just a builder throwing a property up and a finely designed, finely executed home, right, with beautiful finishes inside, with beautiful lines outside. Right now, today, what we have noticed at previews is that the people are more attracted, the buyers are more attracted to contemporary than ever before. They love view properties, they love open spaces, and the buyers are typically not necessarily old money, as they say, but rather from the technological field. No, young people who have become millionaires, billionaires, so they want places for their family. Y por lo tanto, tienen lugares para sus familias, son jóvenes, quieren cocinas enormes, salas para jugar enormes, y salas para poder todos sus zapatos o sus pelotas de básquet. ¿Sería usted capaz de encontrar la casa ideal para cualquier persona? ¿Sería usted capaz de garantizar esto a estas alturas cuando es usted una de las mejores? Sí, ese sería el reto. De hecho, lo que importa el nivel que buscas, lo que importa es mantener las preguntas al cliente, a preguntar y preguntar hasta que sepas exactamente lo que tiene en su interior, qué es exactamente lo que están buscando. ¿Cuánto de psicólogo y cuánto de negociador hay que tener para tener delante a un chino, a un americano, a un ruso, a un español, millonarios, que te mira en los ojos y te dice, quiero la casa de mis sueños? Y resulta que usted, me imagino que en 20 segundos tiene que saber lo que a ese señor a lo mejor le gustaría. Sí, ojalá fuera tan sencillo. Sería fantástico. No, es simplemente no de esa manera. No, pero no es así. De hecho, a veces, pueden decir algo de alguna manera concreta, y tú escuchas, y eso no es la manera que está en su corazón. No es lo que quieren, por lo tanto, tienes que irles sacando información continuamente. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué sienten cuando lo encuentran? Por lo tanto, necesitas ayudarles a entender cómo articular lo que realmente quieren. ¿Cuáles son las cualidades, cuáles son las características que han conseguido poner a su agencia en la élite del mercado inmobiliario americano? Esa es una pregunta muy buena. Creo que lo importante es escuchar, sobre todo, cuando uno escucha de forma activa. Pero, además, el poder está en las listas cuando tienes representaciones exclusivas de una propiedad, como lo tenemos nosotros. Entonces, atraemos a los compradores, vienen a nosotros. Y para hacerlo, tienes que tener las agencias correctas que trabajan contigo, la gente adecuada que te representa. ¿Por qué? Se trata de atracción humana, en definitiva. Quieres tener a la gente correcta y quieres estar en los lugares correctos por todo el mundo. Tenemos 736 oficinas fuera de Estados Unidos. No creo que sea nada fácil, Betty, formar parte de su equipo. Creo que las personas que trabajan con usted son de una madera especial. ¿De qué madera son? ¿Cuáles son las principales características de estas personas? Sí, gracias por observar esto. Sí, gracias por observar esto. Y creo que es importante ser selectivo sobre la gente que quieres trabajar alrededor. Porque la calidad número uno para una gente inmobiliaria es la integridad. Es su capacidad de escuchar realmente lo que el cliente quiere y poner los intereses del cliente en primer lugar. Realmente, que usted esté en España ahora, quiere decir que somos un país interesante, por lo menos a nivel inmobiliario. De eso no cabe duda. Dígame, porque yo veo, por ejemplo, en su revista, y veo esas grandes mansiones en Malibú, en Los Ángeles, a pie del mar, con 2, 3.000, 5.000, 8.000 metros cuadrados. Y es bastante difícil ese producto en España. No tenemos ese espacio. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué tipo de producto busca en España? ¿Para sus clientes? ¿De dónde? ¿De dónde vienen ellos? ¿De dónde vienen ellos? Bueno, ok. Entonces, tenemos el maravilloso Francois, que es aquí, que nos representa aquí. Y, realmente, está poniendo mucho esfuerzo en que el mundo en España entiende la diferencia, que el mundo en España entiende cómo funcionamos. ¿Cuál es nuestra diferencia? Y tiene muchísimo talento este hombre. Y confío plenamente en él en este cargo. Él escogerá las propiedades que vamos a representar. Pero no puedo asegurar que van a ser fantásticos, que van a ser muy bonitas, que van a ser dignas de nuestra compañía. Bueno, ¿somos un país interesante en estos momentos a nivel de inversiones? Sí, está muy bien ahora. De hecho, antes los valores de las propiedades estaban en los cielos y ahora es tiempo de comprar en España, ¿no crees? Bueno, yo creo que sí. Creo que sí, pero yo soy española. Y se supone que quiero mi país. Dígame, el mercado chino, por ejemplo. China es un mercado importantísimo. También me imagino que en el tema inmobiliario se han incorporado recientemente. Hay muchos millonarios chinos ahora. Y definanos a este tipo de mercado, ¿por qué nos interesa? ¿Cómo son los clientes chinos? Ahora mismo los chinos están muy interesados en comprar propiedades fuera de China. Y nosotros estamos muy interesados en vendérselas. Yo vivo en California, en la zona de Beverly Hills. Y el año pasado el 30% de nuestras ventas internacionales venían de China. ¿Podríamos decir que a lo mejor entre China y Rusia son en estos momentos los países que más están tirando de la inversión inmobiliaria? Bueno, en el nivel de propiedades de propiedades. Bueno, en el nivel de propiedades de propiedades. El top sales, el top 10 sales, 8 out of 10, were purchased by people outside of the United States. I'm speaking of the United States sales. You know, there were 2 Russians, 2 Chinese, Taiwán, Japón, Corea, del Reino Unido. Todos de fuera de los Estados Unidos. 8 out of 10. Yo creo, según me está contando, que es casi imposible imaginar en estos momentos el negocio inmobiliario sin pensar en la globalización y en la interconexión de todos, ¿no? Sí, el mundo es cada vez más pequeño, se ha encogido y se siente de forma tan importante en la industria de la inmobiliaria. ¿Qué diferencia hay entre, para usted me refiero, entre vender una propiedad a alguien que la quiere para vivir o a alguien que la quiere para especular? Para vivir, por supuesto. Para vivir, para vivir, sin duda. Pero, ¿por qué no especular? Si es un buen momento para comprar, la gente necesita un lugar donde vivir, entonces, ¿por qué no alquilar la propiedad? Y tienes un administrador que lo gestiona, ¿por qué no? Pero, para lo mejor de la industria, para el divertimiento es mucho más divertido que vender a alguien que vaya a vivir en esa casa. Iremos terminando ya, Betty, pero permítame que me ponga un poquito seria en una pregunta. Y es para analizar precisamente que el negocio inmobiliario en España, en estos momentos, socialmente se percibe como, entre comillas, una agresión. Acabamos de salir de una burbuja inmobiliaria importante que, por cierto, también ocurrió en Estados Unidos. También han tenido ustedes su propia burbuja inmobiliaria. ¿Cómo analiza usted, como experta, lo que ha ocurrido en España con el negocio inmobiliario? ¿Puede hacerme una visión, si es que tiene conocimiento de ello? Bueno, pasó por un motivo. La verdadera cosa de la industria inmobiliaria es que, aunque bajé y volver a subir. Y vendemos más, el año pasado hubo más ventas en el mundo que desde el 2007. Por lo tanto, sé que España va a ser el siguiente país. Al final, una casa bonita es una casa bonita, imagino, ¿no? A nice house is a nice house, isn't it? Say that again, I'm sorry. I don't understand. A nice house is a nice house. Oh, wherever it is, that's right. I have a brother who has owned a property on the Costa Brava for 28 years. He comes here as often as he can, solely because he prefers it from any place in the world. Es un lugar preferido de todo el mundo. Cuando un millonario compra una propiedad de 150 millones de dólares, como por ejemplo la que está valorada, una propiedad que usted tiene, que es la mansión de Playboy, por ejemplo, ¿qué dificultades le presentan y ustedes le solucionan todo? Porque claro, aunque sean tan millonarios, les procuran la financiación. ¿Cómo tratan ustedes a su cliente? ¿Ustedes se encargan de todo? Typically, the high-end buyer, high-network buyer pays all cash. I mean, real people don't pay all cash. It would be more typical to have 20 or 30% down payment. But in the trophy property arena, almost always it's all cash. Perdóneme, Betty, le he hecho esta pregunta porque estaba intentando hacerme hasta qué nivel estábamos hablando. Usted tiene, creo que, tres de cada cinco grandes propiedades en Estados Unidos las gestiona usted. Es usted con un poder impresionante. ¿Le han informado ya de qué propiedades le interesaría tener en España? ¿Lo que estamos interesados y lo que le interesa a François es el 10% superior del mercado justo aquí? Para Previews International estamos interesados en este segmento del 10% superior del mercado. Y ya terminamos, Betty, pero usted se ha venido aquí dos días a hablar con sus equipos. Me imagino que les ha dado una serie de consignas y yo me quedo entera. Algunas instrucciones o algunas instrucciones y me gustaría saber qué eran. Nunca se dan ordenes a los agentes inmobiliarios. Los agentes inmobiliarios tienen su propia voz. Eso no existe. Eso no existe. Las órdenes no. Son fantásticos aquí. Tengo total confianza en ellos. Betty, muchas gracias. Thank you very much, Betty. Ha sido un placer. Gracias. Para mí también. Muchas gracias. You only took a thousand. Yes. Sí, sí. That's right. Help them more. Yes, we very much. Yes, we very much. The most expensive picture is the one that you don't make. So take a look. Thank you. You're very kind. Thank you so much. So nice to meet you. I would love it. No. Bye bye. Bye bye. Gracias.